No puede hacer muchas cosas porque es muy chiquita. Sí. Sí sé de dónde saco esa idea. Hola, mami. Hola. ¿Y Gabo? Ah, en su escuela. Mi abuelita pasó por mí. A ver, sube tu manchera al cuarto, por favor, hija, ¿sí? Mamá, luego. Obedece, Lucía. Le dije que no se metiera, señora. Porque fue a la escuela. Fui a la escuela a hablar con la maestra de Lucía. Ella está tan preocupada como yo. Lucía es mi hija, señora. Usted no tiene por qué meterse. Carmen, soy su abuela. Sí, pero usted nada más juega con ella. Yo soy la que pone las reglas. Bueno, tú pones las reglas, pero la niña nos necesita a las dos. Yo no quiero competir contigo. Pero yo no la necesito a usted, señora. Y Roberto tampoco. ¿Está bien? Nunca quisiste que estuviera aquí. Lo dejaste muy claro desde el principio. Dime si una niña feliz dibujaría esto. Carmen, no basta con cerrar las puertas. Ese día la niña los escuchó. De hecho, lo hace siempre. Durante este año quisimos lograr lo imposible y lo conseguimos. Se rentó cuarto para estar más cerca de ti. Hubo música, homenajes y luchamos contra corriente desde cada rincón de nuestro país para cosechar esperanza. Porque sabemos que la justicia tiene voz. Te invitamos a disfrutar lo mejor de lo que callamos las mujeres 2008 la próxima semana y felices fiestas. ¿Sí? Le cortas un... ¿Te vas a ir? Tal vez sea lo más conveniente, mi amor. Es que, abue, yo no quiero que te vayas. Pero, mi amorcito, siéntate. Chiquita, tú me puedes ir a ver, a visitar como cuando estaba tu abuelito, ¿sí? Y te vas a enojar como él. Pero si él no está enojado, chiquita, ¿quién te dijo eso? Es que... yo lo quería. Pero cuando me dijeron que ya no estaba y que ya no le dolía, me puse feliz. Y dicen que eso es malo. No, chiquita linda. No te preocupes. Yo también me sentí así. Pensé que él iba a sentirse mejor y... y que ya no nos íbamos a angustiar cada vez que sonara el teléfono. ¿Te acuerdas? Perdóname, mi reina, por haberte descuidado. Tal vez tu abuelita tenía razón y... lo que pasa es que estoy fuera de práctica. Podemos empezar otra vez. No sabes la falta que me haces. Aquí estoy. Maestra, yo quiero ofrecerle una disculpa. Usted tiene razón y necesitamos apoyar a Lucía. Ay, pues, me alegra tanto escuchar esto y cuenten con mi apoyo. Le tenemos una propuesta. Mire, como a la niña le gusta tanto bailar, nosotros pensamos que sería bueno hacer un concurso de... de tablas gimnásticas. Oigan, eso me parece maravilloso. Ya estoy segura que al director le va a fascinar. Y bueno, solo es cuestión de conseguir un lugar para ensayar aquí en la escuela. Bueno, y como las mamás también queremos participar. Yo me quedé pensando en lo que usted dijo el otro día. Y sí tiene razón. Por lo menos tenemos que hacer 60 minutos diarios de ejercicio. Pues ya está. El chiste nada más es que podamos estar juntos y divertirnos. Sí. Y nos hace tanta falta divertirnos. Roberto. Vas a llevar a Lucía al partido. Está muy chiquita. No. No está chiquita. Se va a aburrir. Como en el funeral. ¿Sabes por qué he creado que no la quisiste llevar? Porque tú te sientes incómodo con ella. ¿Alguna vez has visto a Lucía? Pero yo la amo. Pues demuéstraselo, Roberto. Fla, mi mamá tiene razón. Un día mi hermana ya no te va a pedir que la llevas al partido. Páralo. Páralo, Lucía. Páralo. Páralo. Eso, mi hija. No, páralo. Mi hija, es que... Es que te sueles solo... ¡Gol! Es que te digo que no pierdas de vista la pelota, mi hija. No, la estoy viendo, papá. ¿Estás viendo el horizonte? No, ve la pelota, mi hija, la pelota. La estoy viendo. Más, mi hija. Por la derecha. Más, mi amor. Por la derecha, por la derecha, mi hija. Más, mi amor. Por la derecha. Atácala. Por la derecha. Te digo por lo que... Mija. Pás. Pás, por la derecha, mi hija. Por la... Pás. ¡Mija! ¡Lucía! ¡Eso! Pon atención, mi vida. Lista ahí. Pásala. Pásala, pásala. Pásala, pásala, pásala. ¡Mi hija! Pásamela, 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 pásame. ¡Lucía! ¿Le estoy diciendo? ¿Le estoy diciendo? Si no me la puedes pasar a mí. Si no me la puedes pasar a mí, pasa y se la den más. ¡Lucía! Es que estoy tratando, papá. ¿Así puedo? No, pues trátale más. Trátale más, mija, porque... Papá, ¿no te das cuenta que solamente la vas a sentir peor? Yo también estoy harto. Nada más vengo por ti para no decepcionarte. Pero no hay problema. Tú sigue jugando. Yo me voy a conducir. No es mi culpa. Yo les dije que no iba a funcionar. ¿Sabes en qué estaba pensando? En ese día que tu papá trató de enseñarte a andar en bicicleta y tú terminaste llorando. No es lo mismo. Sí. Lucía y tú se parecen mucho. Tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Es que yo trato. Trato, pero no sé ni de qué hablarle. ¿De qué esperabas? Esto no se logra en un día, hijo. Dime. ¿Amas a tu hija? Claro que la amo. A toda la familia, a todos. Es por eso que me da tanta rabia haber pasado nueve años angustiado en el hospital. Me me hace pasar el tiempo con ellos. Eso ya pasó. ¿Sabes que el corazón es un músculo? ¿Eso qué? Pues entonces, sabes que también hay que activarlo. Necesitas ejercitarte y entre más temprano empieces, mejor. No esperes como hicimos contigo. Es que no sé. No sé ni qué le gusta. Pensé que sabía, pero no sé qué le gusta a Lucía. ¿Podrías empezar por hablarle de tu papá? Que no está enojado porque ella se sintió aliviada cuando dejó de sufrir. Y que tú ibas a pasar más tiempo en la casa. Lucía. Hice muy mal en gritarte, hija. Y sí, tú tienes razón en dejarme aquí afuera sin dejarme entrar. Mija, yo los quiero, no importa, no importa lo que hagan. Y soy yo el que tengo que esforzarme para que ustedes me quieran, no al revés. Yo te quiero mucho, 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 mija. ¿Me das chance de platicar contigo? ¿Me dejas entrar? Solo si me dices que no estoy chiquita. Y te lo prometo. ¡Rápido, vámonos! ¡Que se nos hace tarde! ¿Dónde, hija? Es una sorpresa, ¿verdad, Lucía? ¡Sí, rápido, vámonos! ¡Vámonos! ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Ya van a empezar de intensos? ¡Ay, ya! ¡Actívate, flojo! ¿Flojo yo? ¡Actívate! ¡Déjate! ¡Cámbiense! ¡Cámbiense! ¡Va a cambiarnos, a cambiarnos! ¡Bien listos! ¡Apúrate, que se escuchen las palmas! ¡IACIÓN! ¡YA, BOI! Bueno, yo ya me voy a jugar ¿Y ustedes qué van a hacer? ¡Córrenlas ya! ¡Córrenlas ya!